Música Varón de 38 años con antecedentes de tuberculosis pulmonar tratada, acude por astenia, dinamia y diarrea. Al examen, miren la frecuencia cardíaca, 100 por minuto, presión 90 a 0, con aumento de la pigmentación en la piel y en la mucosa y subcrepitantes diseminados en ambos pulmones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison cuando se presenta crónicamente, crónico ¿qué quiere decir? Más de 6 meses, generalmente los pacientes tienen años, empiezan a tener tempranamente astenia o debilidad. Dos, la hiperpigmentación se produce ¿por qué? Porque el problema en el Addison está en la suprarrenal, no está a nivel hipoficiario, porque ustedes recuerden que la ACTH no se presenta sola, sino ¿quién participa ahí? La melanocortina. Si hubiera un problema en hipotálamo o hipófisis, sería insuficiencia suprarrenal secundaria y el paciente no se pigmenta. Y no solo eso, se está acompañado ¿de qué? De otras fallas de las otras glándulas, hipotirolismo secundario. ¿Y qué desencadena que un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal crónica, el tiempo va pasando, se va destruyendo, ¿cuánto debe destruirse? 90% recuerden. Si es autoinmune igual, tiene que destruirse 90% para que haya síntomas. Y el paciente de lo que empieza con astenia, falta de apetito, debilidad, baja de peso, llega un momento en el que por alguna circunstancia, circunstancia, ¿no es cierto? O sea, factores desencadenantes ocasionan entonces, porque recuerden que la glándula suprarrenal tiene dos partes, la médula y la corteza. ¿En la corteza quiénes están? Corticoides, ¿qué más? Mineralocorticoides. ¿Quiénes están en la médula? Las catecolaminas. Entonces el paciente, obviamente si ya la corteza está fallando y tengo cortisol ahí, ¿el cortisol qué controla? La glucosa. Tengo hipoglicemia, tengo hiponatremia, ¿por qué? Porque ya no tengo aldosterona. La aldosterona tiene que ver con el intercambio entre sodio y potasio. Entonces tengo mayor salida de sodio y retención de potasio. Y en la mucosa aparecen esas placas, pues de color negruzca, ¿no? Entonces es una hiperpigmentación generalizada. Pero ¿cuándo empieza la hiperpigmentación? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Porque va a haber un paciente que trabaja en lo típico, ¿no? Los pacientes que vienen los trabajadores del campo porque se han bronceado, ¿sí o no? Y yo me acuerdo que una vez vino un paciente y me dice, ¡Ah, y son doctor! A ver, la lengua normal, no había pigmentación, pero estaba pues bien oscurito. Menos mal que este paciente lo habían operado. Tenía una cicatriz de una cirugía de vesícula. Cuando se levanta el polo, la cicatriz blanca, blanquita. No, este paciente no es Aries. Se ha pigmentado. A ver, los pies utilizaban las, digamos, unas zapatillas. Estaban expuestas los pies hasta la rodilla, pero la parte del, digamos, del muslo estaba no tan pigmentada. Cuando salió el resultado, cortisol estaba bien. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, si bien es cierto, la pigmentación, ¿qué te dice la pigmentación? Cronicidad, nada más, pero no te hace el diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más importante de este gráfico? Vean lo que dice acá. 97% de los pacientes tienen adelgazamiento o pérdida de peso, porque no tienen apetito. 87% pueden tener hipotensión ortostática. Por eso siempre les digo a los internos. Tomen la presión echado y sentado. Tiene que ver el ortostatismo. La diarrea solamente ocurre en el 20% de los casos. A veces esperan que dé diarrea, no es así, vómitos, para decir que está en crisis suprarenal. Mujer de 30 años que presenta astenia. Miren, aquí está pregunta. Astenia, debilidad general, diarrea, hiperpigmentación de piel y mucosas con tendencia a la hipotensión arterial. ¿Cuál es la presión diagnóstica? Aviso. Estamos hablando de lo mismo, solo que de diferentes preguntas. Miren cómo le están haciendo las preguntas. La enfermedad de adhesión. ¿Cuál no es un hallazgo no característico? No es característico. La hiperpigmentación, la hipotensión, el polisemia, el vitílico o la hipocalemia. Pero puede haber vitílico, sí o no. Sí, porque es una enfermedad autoinmune. Hemos visto incluso pacientes que tenían más vitílico que hipopigmentación. Mujer de 40 años que presenta astenia, debilidad, náuseas y vómitos hace un mes. Al examen, hipotensión y coloración oscura de la piel. Laboratorio, hiponatremia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Addison. Pero ojo, miren, ¿ah? Hipotiroidismo. No, recuerden que hemos dicho que da hipotensión. Si bien es cierto de la coloración oscura, ya les he dicho, pues, que la coloración oscura no es el único criterio para Addison. ¿Ya? En la insuficiencia renal, los pacientes renales, crónicos, no solo van a tener pigmentación, digamos, pálida. En el hipotiroidismo, un hipotiroidismo de una persona que tiene raza negra o media oscura. ¿Cómo van a determinar ustedes una hiperpigmentación o coloración oscura de la piel? De repente es racial, pues. La insuficiencia supranedad crónica es llamada también Simons con Addison. Addison, no se olviden. No se confundan, ahí les van a poner y ustedes van a dudar. Ahora, vuelvo a decir, enfermedad de Addison, enfermedad de insuficiencia supranedad crónica. No duden. Ya les ponen un nombre y ya dudan ustedes. Cuando hace 10 minutos estamos hablando de lo mismo. Tienen que estar seguros, muchachos. Porque hasta que ustedes se pongan a pensar, pasaron 3, 4 minutos, ya la pregunta fue. Tienen que ir leyendo la que sigue. Recuerden lo que les dije. Tiempo para cada pregunta. El síndrome de Simons, como dice acá, es un síndrome que se le conoce como el hipopituitarismo anterior. O sea, en el hipopituitarismo anterior o la enfermedad de Simons, hay enanismo, pero por deficiencia también de hormona de crecimiento. Pero también hay insuficiencia supranedad primaria o secundaria. Secundaria. Porque estamos hablando de la hipófisis. El síndrome de Kohn es por generalmente una tumoración que me va a producir un aumento de la aldosterona. Justo, justo donde están las células que producen mineral o corticoides hay un tumor. 75 de los casos es ese tumor o llamado adenoma. A ver, vamos a ver ya no la parte crónica, sino la crisis suprarrenal. Un varón de 22 años, miren, antecedente de tuberculosis, viene por fiebre, bien deshidratado con vómitos e hipotensión. Tiene shock más hiperpigmentación en labios y pliegues cutáneos. Electrolitos cérigos y hiponatremia. ¿Cuál es vuestra presunción diagnóstica? Hiperadosteronismo secundario, hiperadosteronismo, crisis tirotóxica, tiene hipotensión, tiene hiponatremia. Pero recuerden esto, ¿qué dice acá? Tuberculosis. Tuberculosis se asocia generalmente a hiperpigmentación a un paciente con crisis suprarrenal. Recuerden, es la enfermedad de Addison, pero ya con crisis suprarrenal, por el shock, shock hipovolémico. Quiere decir que la presión está baja con hiponatremia. Entonces, en la crisis suprarrenal, la clave es el shock circulatorio. Es lo principal que ustedes tienen que ver, porque si tienen una crisis y un shock circulatorio, el paciente se va a morir. Entonces, el tratamiento es inmediato cuando hacen un diagnóstico rápido. No necesitan pedir laboratorio ni nada por el destino. ¿Cuál es el problema? El mecanismo es la deficiencia mineralocorticoide. Hay una diferencia entre la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. ¿De quién depende la acción mineralocorticoide? ¿De quién depende la aldosterona? Sistema, sistema renina aldosterona del riñón. Cuando es insuficiencia suprarrenal secundaria, no hay hipotensión. No esperen que esté el paciente con hipotensión para decir que tiene una crisis suprarrenal. Tiene una insuficiencia suprarrenal descompensada, pero no hay hipotensión en la insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿De acuerdo? Cuando ya hay, es por infección o es porque en realidad ya el paciente está ya premorte. Y el colapso se debe a el colapso de los glucocorticoides. Entonces, miren, les pueden poner ahí paciente que viene porque de alguna manera hay una situación que causa un estrés. Y como este paciente tiene insuficiencia suprarrenal, el estrés normalmente ocasiona ¿qué? Aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Quiénes? Hormona de crecimiento, glucagón, pero ¿quién sobre todo? Cortisol. Entonces, si yo tengo insuficiencia suprarrenal y tengo un estrés, no hay cortisol. Y el cortisol es clave y si no damos el tratamiento inmediato, el paciente muere. Entonces, acá tienen la deficiencia de los mineralocorticoides, como hemos visto que se depleta el sodio, causa hipoglicemia y eso nos da el shock cardiovascular. La deficiencia de los corticoides tiene que ver con la disminución dentro de la glándula de las catecolaminas. Entonces, existe una disminución de la acción de las catecolaminas a nivel vascular, ya que estos van a producir vasoconstricción. Y obviamente hay una disminución de los mediadores que tienen que ver con la vasodilatación. Entonces, se pierde la resistencia vascular sistémica. Esto no solamente es en la suprarrenal, es en todo el cuerpo. Y esto, si es que tenemos un paciente con sepsis, un paciente con hipovolemia, con vómitos, hemorragia digestiva o una disfunción cardíaca, entonces vamos a tener el shock. Y el paciente colapse y muere. Este es un cuadro para ver una diferencia entre lo que es insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Hemos dicho que en la secundaria no hay deficiencia de mineral o corticoides, porque nada tiene que ver la aldosterona con el hipófisis, sino con el sistema de lina geotensina. Que la deficiencia de glucocorticoides se ve en los dos casos. En Addison hay hiperpigmentación. El líbido puede estar disminuido en ambos. Si yo digo, y tengo un paciente con insuficiencia suprarrenal, si yo sospecho que tiene otra deficiencia, entonces tengo que evaluar las hormonas de la hipófisis. Y la hipoglicemia se da en ambos casos, solo que se da más en los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria. Y la crisis está más para los pacientes que tienen insuficiencia renal primaria, más que los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal secundaria. A ver, otra pregunta. 25 años con enfermedad de Addison, en tratamiento sustitutivo. Presento una gastroenteritis con intolerancia a gastro y fiebre alta. La actitud a tomar es la siguiente. ¿Qué hacemos? Reducimos la dosis, porque está tomando, ¿no es cierto?, tratamiento. Y le administro glucocorticoides por vía oral. Aumento la dosis y le administro glucocorticoides por vía oral. Sigo con la dosis y le administro glucocorticoides por vía parenteral. O reposo gástrico y reinicio el tratamiento cuando mejore la tolerancia gástrica. ¿Cuál es vuestra respuesta? Si es una crisis suprarrenal. Ya tiene Addison. En la Addison recuerden que el tratamiento es por vía oral cuando está compensado. La D. Muy bien. Aumento la dosis y tengo que darle por vía endovenosa. Si no, el paciente se va a morir. La mayoría de los pacientes usan prednisona por vía oral, pero si yo tengo un estrés, la vía oral pues no me va a suervir. Porque la vía oral hasta que se absorba y no tiene un tiempo de vida amplio. En cambio tengo que poner irocortisona en forma endovenosa. Y cada ocho, cada seis horas. Vamos a ver el síndrome de Cushing. A ver. Paciente obeso con niveles de ACTH y cortisol aumentados. Esta pregunta es clave. Dentro de todos los... Las causas de síndrome de Cushing. Les están preguntando así. ¿Cuál es la principal causa de Cushing que va a tener ACTH y cortisol aumentados? Enfermedad de Cushing. ¿Por qué? ¿Qué secreta? ACTH. Y esta ACTH secreta cortisol. Muy bien. Esa es la respuesta. La primera causa de síndrome de Cushing por el que hay aumento del ACTH y cortisol es la enfermedad de Cushing. Entonces van a ver ustedes que la enfermedad de Cushing se divide en dos tipos, dos grupos. Los que producen ACTH en el síndrome de Cushing y los que no producen ACTH. Pero de todos los síndromes de Cushing endógenos, la principal causa de síndrome de Cushing es el exógeno, el que consume corticoides. No se olviden, ¿ah? Después de poner una pregunta de ese tipo. A ver. Mujer de 25 años con 1.50 de estatura y peso 80. Pobrecita esta señora, 80 kilos para 1 metro 50. Facias pletóricas, hirsutismo, debilidad muscular proximal, hipertensión arterial y glucosa de ayunas alterada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Es diabética? ¿Tiene obesidad exógena? Pero ese es un síntoma o un signo. ¿Será síndrome de Tarner? Talla baja, ¿no? ¿Es tan baja? Los Tarner generalmente son 1 metro 30, 32, no llega al metro 40. ¿Será una polimiocitis por los dolores musculares que tiene o es una enfermedad de Cushing? Síntomas y signos de la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing produce, vuelvo a repetir, hiperglicemia porque es corticoide y produce los cambios que dicen ahí en la piel. A ver, en el síndrome de Cushing señále lo que no corresponde. La piel es engrosada y pálida, cursa con hipertensión arterial, tiene estrías blanco-nacaradas superficiales, tiene insutismo o tiene su obesidad centrífuga. ¿Cuál es lo incorrecto? ¿Por qué? Porque es entrípeta. Pero hay estrías blanco-nacaradas que después se vuelven rojo-violáceas. Al inicio son blancos-nacaradas, por si acaso. ¿Tienen hipertensión arterial? Sí, porque los corticoides tienen que ver con la presión arterial. Hemos visto por qué en la deficiencia, en el Addison, hay hipotensión. Miren, otra pregunta. ¿Cuáles son las características del síndrome de Cushing? Obesidad central o centrípeta y plétora facial. Debilidad muscular, distal y estrías en la piel. Atrofia muscular y palidez. Estrías cutáneas, violáceas e hipotensión arterial. O irrutismo y palidez generalizada. Está fácil eso. ¿La respuesta es la letra? ¿Cuál es la respuesta? La A. ¿Ya? La A. Porque no puede haber debilidad. Hemos visto que es proximal. La atrofia y palidez. No, hay plétora. Estrías, violáceas e hipotensión. No, hay hipertensión. En sutismo hay palidez generalizada. No, pues hay la plétora facial. Vean, vamos a ver lo que es feocromocitoma. Un paciente de 28 años, varón de 28 años que presenta un episodio de cefalea, diaforesis y palpitaciones. Miren, esto es lo típico de estos pacientes. Con 6 meses de evolución, niega, no usa drogas, nada. Y en su familia nadie tiene hipertensión. Pero miren, le toman la presión 180 con 150. Y es de 28 años. El resto del examen es normal. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Tiene hipertensión arterial. ¿Ok? Pero no solo eso. Miren lo que dice acá. Diaforesis y palpitaciones. ¿Recuerdan ustedes en la hipoglicemia quienes producen diaforesis y palpitaciones? ¿Las catecolaminas tienen que ver con la presión arterial? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? Cushing, pero tiene hipertensión arterial. ¿Por qué no es Cushing? ¿Qué le falta para Cushing? No tiene plétero facial, no tiene obesidad centrípeta, no tiene... En el varón insultismo no hay disminución del líbido, no tiene la cara de luna llena, no tiene la jiva. ¿Por qué crisis tirotóxica? No tiene nada, no tiene bocio, no tiene exostalmos. ¿Neoplasia endocrina múltiple? ¿Tendrá neoplasia endocrina múltiple? No veo ninguna neoplasia endocrina múltiple, pero puede ser, ¿ah? Puede ser, puede ser. Hiperplasia de glándulas suprarrenales bilateral. Bueno, le faltaría que sea la glucosa alta, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen diagnóstico o no? ¿Cuál es el diagnóstico? Feocromositoma, no se olviden. Feocromositoma. El feocromositoma es un tumor que es producido por las catecolaminas. Catecolaminas, por eso les decía, las catecolaminas producen diaforesis, palpitaciones, el dolor de cabeza es por hipertensión arterial. ¿Ya? La hipertensión arterial alta produce en la cefalea. Diaforesis, palpitaciones en este paciente que no tiene nada de hipertiroideo, Entonces, el feocromositoma es una de las causas por las cuales vamos a tener un paciente con estos síntomas. Hiperaldosteronismo. ¿Qué datos nos sirven para diferenciar el aldosteronismo primario del secundario? Recuerdan que el hipoaldosteronismo primario, ¿qué era? Un tumor que produce aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Tiene que ver con la secuencia de sodio-potasio. Ya. Entonces, acá, ¿qué dato es el más importante? Para hacer el diagnóstico del primario y del secundario, tengo que dosar, recuerden que la aldosterona, ¿con quién tiene que ver? Con el sistema renina-angiotensina. Recuerden, aldosterona con el sistema renina-angiotensina. Si yo tengo un tumor en la suprarrenal que me produce elevación de la aldosterona, entonces, los niveles van a ser bajos de la actividad de la renina. ¿Por qué? Como es un tumor, produce demasiada aldosterona que va a bloquear la acción de la renina plasmática. ¿En quién yo sospecho un hiperaldosteronismo primario? En personas que tienen antecedentes de hipertensión arterial refractaria, que usan 3, 4, 4 antihipertensivos y no se pueden controlar. Pero no solo eso, tienen hipocalemia. Siempre el potasio bajo, potasio bajo, llegan a la emergencia por hipocalemia, parálisis en los miembros inferiores, hasta hacen problema cardíaco por la hipopotasemia, pero son hipertensos y nunca nadie les había, le habían estudiado. Entonces, estos pacientes pueden tener hiperaldosteronismo. Recuerden esto de acá. Tengo que dosar y tengo que hacer la relación de actividad renina plasmática. Dosar aldosterona en el plasma y ver la relación de la aldosterona sobre la renina. Entonces, yo voy a tener dos tipos de hiperaldosteronismos. El que me interesa y el que está asociado a la tumoración en la suprarrenal es este de acá, el primario. ¿Qué voy a ver entonces? Entonces, que la renina en el plasma va a estar disminuida. ¿Por qué va a estar disminuida? Por el aumento de la aldosterona por el tumor. Es inversamente proporcional a la actividad de la renina. Y la relación de aldosterona con renina va a estar en 50. Va a ser mayor. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor aldosterona y menor renina. ¿De acuerdo? Y entonces, en el hiperaldosteronismo secundario, secundario porque es compensatorio, no es por un tumor, va a estar aumentada tanto la renina como la aldosterona. Y la relación no va a ser tan alta. La aldosterona versus la renina va a ser 10. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la hipertensión de este paciente, ¿cuál era? Para operar y sacarle esa tumoración y con eso se sanó su hipertensión arterial y la hipocalemia que lo ha tenido años inclusive, postrado, que ha llegado a la emergencia varias veces con problemas de hipocalemia. Por eso, la respuesta entonces en esta pregunta son los niveles bajos de la renina plasmática. Porque no me está hablando acá del dosaje de aldosterona en sangre, ni me está hablando de la, digamos, de la, solamente hipopotasemia, sino tengo que demostrar. Porque este paciente pues puede tener hipopotasemia por otras causas, ¿no? ¿Cuáles son en realidad las otras causas en las cuales yo pido estos de acá que están disminuidos? En la hiperplasia suprarenal, congénita y en el sinónimo de Lidl, que viene a ser en el caso de la hipertensión arterial secundaria, en la enfermedad de Lidl, que es lo que quería que vean, es un problema autosómico, ¿ah? Y esto se llama pseudo-hiperaldosteronismo. O sea, no hay una tumoración ahí, ¿no? Sino el problema es un problema autoinmune. Hay un problema genético, hay un autosómico dominante y una alteración en los canales de potasio. Y esto se diagnostica en edades tempranas. El Lidl no se hace un diagnóstico en personas ya mayores, sino desde la niñez es donde se ve este problema. Entonces, miren, si yo tengo un paciente con hipertensión más de 180 y 110, joven, menor de 35 años, con refractariedad al tratamiento, entonces tengo que pensar en una hipertensión secundaria. Porque, ¿cuál es la hipertensión primaria? La esencial, ¿no es cierto? No empieza la esencial en jóvenes, empieza a mayor edad. ¿Asociada a qué? A síndrome metabólico, antecedentes familiares de hipertensión, a problema cardiovascular. En la hipertensión secundaria endocrina, este hiperaldosteronismo asociado a debilidad muscular e hipocalemia, asociada a una renina disminuida con una aldosterona disminuida, me hace pensar en un pseudo-hiperaldosteronismo. ¿Por qué? Porque está disminuido la aldosterona. O sea, también puedo tener yo esa posibilidad de agnóstica. Y esto, ¿en qué caso se ve? En la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? No clásica. Porque la hiperplasia suprarrenal congénita clásica es aquel que tiene un defecto en una enzima. Y esta enzima tiene que ver para la producción de cortisol. La clásica se da cuando nace un niño. ¿Con qué nace un niño? Con crisis suprarrenal, pero con genitales ambiguos. Pueden nacer una niña y tú la examinas y no vas a ver si esta niña tiene clítoris o es de repente el escroto. Y a veces el clítoris crece y parece un pequeño pene. Y estos pacientes tienen crisis suprarrenal, son niños. Eso se llama la hiperplasia suprarrenal clásica. ¿De acuerdo? La no clásica es que se da más en mujeres, pasó desapercibido. ¿Cuándo se hace el diagnóstico? Cuando van a empezar, empiezan la menstruación. Se altera su regla, tú les encuentras la presión un poco alta y entonces puedes hacer ese diagnóstico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!